El idiota de M. Gibson te ha prestado su cara Da las gracias que no ha sido Vicky, Ruco, Alfredo, Holanda Más hontanos, más hontanos para alimentar el turbo Te persiguen por el parámetro los amigos de un bus Y mírate, va, estás hecho una pena Más, estás hecho una pena Más, estás hecho una pena Más, estás hecho una Roca, tasquía, tu mujer La mató, babazanet y ahora añoras a tu señora Lo bien que hacían los espaguetis Te acuerdas más, te acuerdas de la lencería femenina ¿Qué es lo que haces ahora aquí buscando gasolina? Mírate, va, estás hecho una pena Más, 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 estás hecho una pena ¿Dónde está la gasolina? Si tuvieras combustible, ¿cuántas millas andarías? Comes latas para perros, que ñañan están muy buenas Esta noche hay masacre y mañana Dios muy buenas Y mírate Vas, estás hecho una pena Vas, estás hecho una pena Vas, estás hecho una pena Vas, estás hecho unas Gracias por ver el video.